Teología propia, clase 4, parte 3. Hasta ahora en la parte anterior vimos tres doctrinas que surgieron oponiéndose a la doctrina de que había un Dios creador. Primero el platonismo, después el gnosticismo y luego el marcionismo. Desde sus mismos inicios y tan pronto como se enfrentó a estas doctrinas, la iglesia rechazó esas doctrinas que negaban la creación del mundo por Dios. Esto no quiere decir, sin embargo, que esas doctrinas desaparecieron del todo. Aunque el gnosticismo parece haber sido cuestión de los primeros siglos de la historia de la iglesia, lo cierto es que su impacto, igual que el del platonismo, continúa hasta hoy. Por eso no es raro escuchar sermones en los que se habla de la maldad del mundo material y del desasosiego del espíritu en el cuerpo y se insta a los creyentes a huir de este mundo y su materia y buscar el mundo celestial de puros espíritus. A veces se nos habla de la necesidad de nutrir el espíritu porque al final eso es lo único que cuenta y todo lo que le importa a Dios. Hay predicadores que nos dicen que nos olvidemos del mundo físico porque como el cuerpo finalmente va a desaparecer. De igual modo que los gnósticos sostenían que el mundo y el cuerpo eran el resultado de alguna falta o error de uno de los seres espirituales, así también hay cristianos que piensan que nuestra existencia física es el resultado del pecado y la caída, sobre lo cual volveremos más adelante en este capítulo. Es más, no hace tanto tiempo ha habido todo un despertar del gnosticismo, de manera que por todos lados comienzan a encontrarse grupos de tendencias gnósticas, especialmente entre quienes siguen la llamada nueva era. Y hasta comienzan a aparecer sociedades gnósticas que mezclan varias de las antiguas doctrinas gnósticas con elementos tomados de otras religiones, del ocultismo, etc. Significativamente casi todas estas nuevas religiones niegan la doctrina de la creación, o al menos la consideran de importancia secundaria, porque lo importante para ellos es la vida del espíritu. Así que, ¿cuál fue la respuesta de la Iglesia? Una de las maneras en que la Iglesia respondió a estos errores y reafirmó la doctrina de la creación fue mediante los credos. Esto puede verse en los dos más conocidos y generalmente más usados hasta hoy, que son el credo apostólico y el credo niceno. El credo que normalmente se llama apostólico no fue en realidad obra de los apóstoles, como afirmó una leyenda posterior. Fue un credo que empezó a usarse en Roma alrededor del año 150 y que posteriormente se generalizó en toda la Iglesia Occidental. El credo niceno fue promulgado por el concilio de Nicea en el año 325 y luego el concilio de Constantinopla en el 381 le hizo algunos agregados. Así que, ya que se usa no solamente en Occidente, sino también en las iglesias orientales, la iglesia griega, la rusa, la de Etiopía, es el de uso más universal este credo niceno. El credo en general, ya sea el apostólico o el niceno, se empleaba en el bautismo de manera que quien se bautizaba tenía que afirmarlo. Por eso, en las clases de preparación para el bautismo se enseñaba y comentaba el credo que los candidatos tendrían que afirmar. Y a partir de entonces, la repetición en el culto les recordaba lo que habían aprendido en su preparación para el bautismo. Así que, las palabras del credo tenían un fuerte impacto en la formación y en la fe de los creyentes. Bueno, tanto el credo apostólico como el credo niceno se refieren a Dios como todopoderoso. El término griego que se traduce por todopoderoso es pantocrator y en realidad quiere decir no que Dios puede hacer cualquier cosa, sino más bien que Dios gobierna todas las cosas. Pantocrator proviene de las mismas raíces que se encuentran en las palabras panamericano o pandemia y democracia. La primera quiere decir todo. Y la segunda, el pan, todo. Y la segunda, la parte de crator o de cracia, viene de gobierno. Así que el pantocrator es el que lo gobierna todo. Ambos creos subrayan este alcance del poder de Dios, diciendo que Dios es el creador del cielo y de la tierra. Así dice el credo apostólico. Y el credo niceno dice que es el creador del cielo y de la tierra y de todas las cosas visibles e invisibles. El señorío de Dios no se limita a las realidades celestiales e invisibles, como pretendían algunos gnósticos, sino que lo abarca todo, el cielo y la tierra, lo visible y lo invisible. Al subrayar esta doctrina en el credo, la iglesia no lo hizo por capricho o por el simple gusto de polemizar, sino porque estaba convencida de que la doctrina de la creación era parte esencial de la fe cristiana. Dios es creador y sustentador de todo cuanto existe, porque la doctrina de la creación se refiere no solo al origen de las cosas, sino también a su subsistencia presente. A esta creación suya que vino Jesús, dice Juan 1.11, A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Y lo que tomó fue verdadera carne de esa creación. Fue en esa carne que vivió su vida, que murió y resucitó. Y es en esa creación y como parte de ella que subsistimos por la gracia de Dios como la creación misma subsiste. Con demasiada frecuencia los cristianos hemos olvidado la esencia de esta doctrina y nos hemos dejado llevar por doctrinas escapistas, como si este mundo no fuese creación de Dios, o como si Dios fuese solamente el creador del cielo y de las cosas invisibles, pero no de lo material. Y además, como veremos más adelante, han sido estas malas interpretaciones de nuestra relación con el mundo lo que nos ha llevado a desentendernos de la naturaleza y, peor aún, a abusar de ella.